Bueno, buscamos para hablar de Cuba dos personas que conocen, que conocen particularmente Cuba, así que bueno, queríamos saber con buena fuente qué es lo que nos pueden acercar sobre la situación de Cuba. Antes de meternos específicamente para conocer la opinión y la reflexión en cuanto a algunos temas sobre Cuba, esto pasaba esta semana en el Parlamento Uruguayo, el diputado Daniel Cajiani del Movimiento de Participación Popular, integrante del Frente Amplio, ante lo que ha manifestado el oficialismo en Uruguay, lo que ha manifestado el propio presidente de la República del Uruguay, Luis Lacalle Pou, con respecto a Cuba, hacía este comentario. Vamos a escuchar a Daniel Cajiani. Con esta revolución, el presidente de la República dijo, tenemos que condenar a Cuba sin hacer injerencia, porque es una dictadura y defiende derechos humanos, no respeta los derechos humanos. La primera salida que va a tener el presidente, si se concreta, porque en términos internacionales ya sabemos que el gobierno tiene bastantes problemáticas para concretar las cosas que se han enunciado. Es Arabia Saudita. Arabia Saudita, creo, y eso capaz que lo compartimos todos, no es la cuna de la democracia, ¿verdad? De hecho, creo que las urnas nunca pasaron por ahí. Yo supongo que después de esta discusión sobre el valor que tiene la democracia, los derechos humanos, la libertad de expresión, y todo lo que dijimos acá, el presidente cuando vaya a Dubái lo primero que tiene que hacer es decir que ahí no hay democracia, que no se respeta los derechos humanos, que no se respeta la libertad de expresión, y después se tiene que ir. Si no, todo este discurso es para el Facebook, para el Twitter, para las redes sociales. Y así bastardeamos la política, ¿no? Bastardeamos la política. O bueno, para recibir también algunas cositas, ¿no? Pero también acá hay de todo. Yo tengo acá el libro también, de Carlos Lacalle, del abuelo del presidente. El Partido Nacional y la Política Exterior. Y yo creo que estaría bueno. Este libro está en la biblioteca. Está bueno que lo saquen, que lo puedan releer, porque no solo está bueno decir sobre la historia, sino también leerla y conocerla. Menos Wani y más Herrera, muchachos. Menos intervencionismo y más latinoamericanismo y americanismo. Acá, en esta declaración que se presentó en la Cámara, no dice en ningún momento que se condena una invasión extranjera en Cuba. Y no es verdad que no se está pidiendo. Y no es verdad que no se está pidiendo. Esa es una de las discusiones que tiene, entre otras cosas, la comunidad cubana en Estados Unidos. Entonces, que no se diga en una declaración en esta casa, eso también es grave. Y es muy grave. Ahí está. Ahí pasaba la declaración en el Parlamento del diputado Daniel Cajiani del Frente Amplio. Les pregunto, Gabriela, Héctor, ante los hechos concretos, como la situación crítica de la pandemia, los cortes de suministro eléctrico en Cuba, y a partir de ello generar cierto malestar, ¿sí? Y lograr masivamente que el pueblo proteste. ¿Es hecho desestabilizador lo que estamos viviendo, o intento desestabilizar en Cuba? Intento, sí. Logrado, no. Y eso se puede, independiente de lo que podamos decir, que se muestran como no sé ni cuántos miles, millones, y con las cifras de ellos, con las cifras de ellos, no llegamos a un puñado de miles. Cuando vamos a lo que nos cuentan de allá, por ejemplo, hoy mismo hablando con una amiga que vive en Bolleros, donde se rompieron los vidrios de una tienda, me dice, no, Gabriela, pero eso es como 20 o menos, más lejito de mi casa. Yo ni lo vi. Se enteró por la televisión misma, o sea, en su mismo barrio, porque son grupitos de personas. O sea, eso de pueblo desestabilizando, no, pueblo apoyando que hubo más de 100.000 personas en la calle. Sí, pueblo exigiendo también mejor gestión, todo lo demás, pero de otra manera que no tiene nada que ver con estos vandalismos, y sobre todo con pedir invasiones. Porque se pidieron invasiones abiertas, invasión abiertamente. Lo hizo el alcalde de Miami. El discurso que todos podemos ver por las redes y lo buscamos. Lo hicieron muchísimas de estas videítos, y además todos sabemos lo que es una intervención humanitaria. cuántos millones de muertos ocasionó en el mundo árabe, por ejemplo, esas intervenciones humanitarias. No creo que hayan logrado su objetivo, su objetivo planificado, su objetivo impulsado por las redes. Igual no, porque fueron 2 millones, dicen 1, 5 millones, dicen otros de Twitter, que salieron desde Miami para provocar esto. O sea, no igual, más grande de lo que estamos acostumbrados acá, por ejemplo, donde también ganaron unas elecciones a mentiras y mentiras y mentiras utilizando las redes, ¿verdad? O lo que fue en Bolivia el año antes y durante el golpe. Más grande todavía, más dinero, pero no lograron demasiado. Lograron, por ejemplo, que no me gusta utilizar palabras discriminatorias, pero que sí, un grupo de vándalos, porque no puede ser otra cosa, quienes tiren piedras a un hospital infantil. Y eso lograron. Digo, eso no es pueblo. El pueblo no hace esas cosas. Sí, hablando del intento de desestabilización, en realidad el intento de desestabilización viene de hace mucho tiempo, ¿no? Hace 60. De los años 60, cuando Kennedy, luego de la derrota de la invasión militar en Bahía de Cochino, decreta el bloqueo. Ahí empieza el intento, el cambio de estrategia. Primero la invasión, luego el intento de desestabilización, que ha tenido sucesivas cambios, etcétera. Pero lo de ilusionarnos, la historia siempre nos va dando lecciones sobre la ilusión de que ahora vienen los demócratas, los conservadores malos y los demócratas buenos. Bueno, ahora, después de todas las desestabilizaciones, inclusive lo que Trump, con las famosas 243 nuevas normas del bloqueo, lo que intensificó, pero además intensificado en pandemia. No intensificado en cualquier situación, sino en pandemia. Y sabiendo que el único recurso que le quedaba al pueblo cubano era hacer su propia vacuna, porque con el bloqueo nadie le iba a mandar una vacuna. O no lo iban a permitir. Apenas se logra, si se logra esquivar un poco el tema de la energía y el petróleo. Pero con esto... Y ahora Biden inaugura una nueva fase en el cual, desde adentro y basado en el dominio de las telecomunicaciones, como todos sabemos, la primavera árabe y todo ese asunto, está intentando un nuevo acoso desde adentro, que obviamente yo creo que le está saliendo muy mal, porque hoy hay que ver las calles de Cuba hoy con el pueblo ahí. Yo espero que no haya sido directamente el gobierno norteamericano que haya sido la reacción mayor, esa que vemos en Miami, que accede a los votos de estos personajes, etc. Accede por los votos de estos personajes. Yo espero que miren, todavía tengo la esperanza de que converse, aunque sea, sobre esas 243. 243 medidas que tienen que ver, por ejemplo, con el visado de madres que van a ver a sus hijos una vez cada tanto. 243 medidas que tienen que ver, por ejemplo, con las remesas que los familiares envían a Cuba, a sus madres, a sus hijos, a la familia. O sea, no es que afecten directamente al gobierno cubano. No creo que a Díaz Canel nadie le mande una remesa. Afectan al pueblo cubano en general y, por tanto, a su economía, por lo que dinamiza. O sea, eso se ve. No es lo de insumos sanitarios. Claro, claro, porque yo pensaba los efectos, ¿no?, de lo que significa, porque conocemos hablar de bloqueo, pero digo, a veces los efectos los perdemos de vista, ¿no? ¿Cuáles son los verdaderos efectos? Él repasaba hace poco una madre uruguaya que lleva a su hija a hacer una recuperación en Cuba, a tratarla de una enfermedad, y le bloquean el uso de la tarjeta de crédito internacional, ¿no? Sí, gente humilde de este país, ¿eh? Le bloquearon la tarjeta de crédito. Bueno, así pasa con todo. Tú no puedes usar tu tarjeta de crédito en Cuba. Bueno, yo pensaba la otra vez en términos de la necesidad de planificar cuando nuestros recursos son tremendamente escasos, no solo escasos, sino tremendamente escasos, la necesidad mayor de la planificación para poder lograr estadios de desarrollo. Ahora, la planificación también es una técnica. Y yo me pregunto, ¿y cómo hacen? Porque es imposible cuando tú tenés precios, que del precio internacional, que ya son precios puestos por los transnacionales y que tienen una evolución ciertamente antojadiza, pero bueno, uno puede llegar a estimar alguna tendencia, de ese precio internacional ellos compran, con la pobreza que tienen, entre un valor, entre un 30 y 50% por arriba. Y no saben qué es por arriba, porque son totalmente antojadizos, porque hoy le trancan tal medicamento y mañana tal otro, y tal servicio y tal otro. No tienen acceso a todas aquellas mercancías que tengan en su composición un 10% o más, por supuesto, de insumos, de materias primas en su composición, o sea, cuando fue elaborada en Norteamericana. O sea, el problema del bloqueo es que no es solo que no pueden comprar a Estados Unidos, es extraterritorial. Los buques, por ejemplo, que hacen, que paran en La Habana, que hacen escalada en La Habana, luego tienen problemas para entrar a Estados Unidos, tienen multas, no los dejan entrar. Por ejemplo, nosotros que fuimos en otras oportunidades, estábamos acostumbrados a ver allí muy bonito, en el puerto de La Habana, los cruceros. Los cruceros ya no entran. Son recursos más que se limitan al pueblo. De todo tipo. El buque chino que se limitó con insumos y donaciones de insumos médicos. Digo, ha llegado a un nivel que esto es terrible, terrible. Claro, si uno lo ve en términos económicos más globales en una economía, hay que observar que la distorsión que además lleva a un bloqueo, porque lo que decía Gabriela de planificar. Tú puedes planificar, por ejemplo, Uruguay planifica con los recursos que más dispone y con los que produce mejor, que tiene mayor competitividad, como se dice, ¿no? Es decir, que lo producimos mejor que otros. Y nos dedicamos a eso. Y con esa especialización después compramos lo que no somos tan hábiles para producir. En cambio, en el tema de Cuba, se tienen que dedicar a producir todo o casi todo. Es decir, que tienen que muchas veces, la mayoría de las veces, tienen que dedicarse a producir lo que otros producen de forma mucho mejor y lo que ellos producen competitivamente, en lo que son buenos para producir, se ven bloqueados. Entonces, es una distorsión económica tan grande, tan grande, que después cuando vas a distribuir entre la población es muy difícil, ¿no? Hay que agregar que, bueno, porque además estuvo el efecto de la pandemia, de la crisis mundial, agreguese todo, el turismo, que es un segundo o tercer renglón en Cuba, en términos de captación de recursos, cayó un 95% en el año 2020. O sea, se quedó con un 5% lo que tenía, digamos, al revés. Nosotros podemos decir, bueno, sí, en Argentina creo que anualizado a diciembre del año pasado había caído un 77%, sí, pero en Argentina el turismo, si bien es muy importante, no tiene el peso que tiene en Cuba en el total de la exportación. Entonces, en México cayó un 40 y lo tengo por acá, 46%. Pero es muy importante también para su economía, pero no tiene el peso que tiene en Cuba. Entonces, digo, son cosas que, claro, y obviamente que esto crea, además, la gente encerrada. Ahora, por suerte, por suerte en momentos que ya tienen la vacuna, ¿no?, dentro de todo. Otro pico de pandemia. Claro. Cuando ellos sí, la vida humana vale muchísimo. Cuando a mí me contaba una amiga que la madre de ella, que es viejita, fueron como, fue el médico de familia, la enfermera, y otra persona más, a la casa, a darle la vacuna, le hablaban a la viejita, como está, la revisaron, qué sé yo, a la casa. Entonces yo decía, coño, pero aquí los uruguayos no valen tanto, se ve. ¿Cómo vale una vida humana ya? ¿Cómo vale? Entonces, y por eso se mantiene la revolución. Entonces, en un pueblo donde vale la vida humana, es que si la persona no puede, en este caso, ir a vacunarse, la va, la lleva, le llevan la vacuna a la casa. Este, eh, digo, claro que está molesto, claro que está mal, está encerrado. ¿Cómo quieren que esté? Encima de eso, también con las dificultades del bloqueo, se rompe una de las termoeléctricas más importantes. Ah, hubo también bloqueo de barcos de Venezuela que venimos con petróleo, eh. No nos olvidemos. Pero se rompe, porque bueno, yo ahí no sé explicar muy bien qué es lo que llevan esas fábricas, pero esas empresas llevan también repuestos, mantenimiento, no se ha podido hacer el adecuado, se rompen encima de toda la gente sin luz, en pleno verano, porque además muertos de calor también. Hasta eso. Digo, bueno, claro que están, están molestos, pero no para protestar, sí. Estos bancos no los hace un pueblo. No. Ahí está, claro, Gabriela. Les pregunto, las voces de apoyo, eh, que escucharon al, al gobierno de Cuba, eh, de parte de organizaciones, otros gobiernos, de parte de personas públicas, presidentes. ¿Hay alguna que esperaban, o alguna que no apareó y esperaban? ¿Alguna que les llamó la atención? Sí, llamó la atención a mí, eh. A Héctor dice que no, eso está discutiendo entre nosotros. Me llamó la atención. ¿Cómo puede? Me resta, porque vamos a otra parte del heredismo, no solo la no intervención, sino la participación en dictada del heredismo. Un tipo que viene como nuevo presidente, el herrera que aprobó el estado del 30 y de los 60, de guerra, ¿verdad? Un herrerista que viene del sector del que los 64, exactamente los 60, agarró un intento de golpe de estado también, que se detuvo, se paró, se sentía. Una revista que viene del sector de Che Goyen, el sector propiamente, pero del partido nacional. Del partido nacional. Eh, Che Goyen, ¿qué fue? ¿Quién presidió? ¿Cómo se llamaba? Consejo de Caribe. ¿Qué fue los militares? Lo que institucía el parlamento. Eh, sí, de parte del presidente, el sector del presidente. No hablemos de Manini, no hablemos de un general, porque es demasiado, porque ellos no tienen... Ya sé lo que dice Héctor, que no nos tiene que asombrar, que es la historia, que, acuérdate que fue el Frente Amplio quien tomó relaciones con Cuba, lo que dijo es que Valle lo había roto, todo eso. Pero a mí siempre me... La verdad, me asombra. Hay que tener rostro él. Está, está muy bien. No, no, nos queda muy poco tiempo. Queríamos hacer este repaso, me parece que vale la pena utilizar esta cuestión, para, bueno, para poder saber, sí, porque los grandes medios generalmente desinforman. Entonces, me parece que valía la pena este repaso. Sí, claro. Andrés, porque vos fíjate que, este, digamos, nos empezamos a acostumbrar a hablar de la coyuntura, y hablamos coyuntura nacional, y la coyuntura continental de este momento, no sabemos en qué momento va a correr cuentas. Porque se está acumulando una reacción imperialista contra cualquier gobierno, contra cualquier cambio político, que nosotros tenemos que estar preparados para eso. Sí, yo quería decir, ya que estamos pasando mucho, no solo seguimos, o solo nos habíamos, por el Huguay, en Argentina, no sé, seguramente mucho más, en mil jeringas, para todo. Sí, claro. Este pueblo, ya nos, ya, ya, muy poco, para alcanzar, unir, mandamos dos a mil, y nos puede hacer otro envío, desde, de a cien mil se mandan, y a insumos médicos, y vamos a mandar insumos médicos. El martes, el martes, ¿viste? Estamos reuniendo, frente a la embajada, a la embajada, allí movilizamos, este, convocado por el vicepresidente, amplio, etcétera, etcétera, la FU, el comité, que los agrupa, todos ellos, nos estamos reuniendo entre, los seis de la tarde, para alcanzar, hacerle, una entrega simbólica, ¿no? Porque esto es una compra, a través de, de, no solo, una entrega sin cuidad, esas doscientas mil, sino, nuestra solidaridad, el pueblo, de Cuba. Está, bueno, buenísimo, valía, paso, valía, conocer, sí, también, para, para poder, para poder, mentar, la posición, desde donde lo vemos, desde nosotros, y bueno, eh, que, porque sabemos que muchas veces, eh, en otras, otras lecturas, y esto que mencionabas, ¿no? La importancia, de tener el texto, nosotros mencionamos ahí en la editorial, la cantidad de hechos, porque conoce, eh, hace poco, la denuncia del propio, Nicolás Maduro, eh, denunciando un intento de magnicidio, a su persona, y a, eh, referentes del, del, del Partido Unido de Venezuela, de la cúpula militar, en eso, eh, conocimos, bueno, el, el asesinato, el asesinato del presidente de Haití, eh, eh, digo, eh, bueno, el, el, en, en años, es lo que sucede, lo que sucede en Nicaragua, y, y no hay que dejar de lado lo, lo que sucede también, en la República Argentina, con ciertas manifestaciones que se hacen, eh, de parte de, eh, de la oligaría, de, de la Argentina, eh, que también tiende a un proceso, eh, de desgaste, de desestabilización. Entonces, digo, hay una, con, 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 de hechos, exactamente, exactamente, entonces, parece que hay que, podemos perder de vista, como decía Héctor, estas cuestiones, que no son ajenas, y que son de otros países, que tienen un hilo core. Sí, la, la latinoamericanización de la baria también, ¿no? O sea, latinoamericano, eh, porque, viene de un lado, eh, científicamente, más allá de que, en nuestra, es otra de las cosas, bueno, ¿qué te asombra? Yo toda la vida, la historia, uno sabe serviles que son, pero cuando tan serviles, repuntan al momento, ¿qué te diga? Aún el hilo sombra, porque la capacidad de asombrada, este, no se le ha quitado, ¿no? Entonces, sí, porque, sí, desde el impuesto, sale desde la propiedad, desde la prepotencia, es así, Cuba, eh, algo que tienen atentado hace 60 años, y se ve clarísimo, los millones, millones de, en esta guerra medial, eh, es una, es una intervención imperial, eh, promovida, pero, allí, con muy pocos, este, adeptos, ¿no? Que no dio para, en, aquí, en estos, helados de la tierra, lamentablemente, no están así, por ejemplo, en un gobierno entero, en una cohesión entera, pero, en fin. Ahí está, les agradecemos mucho, la participación, como siempre, al equipo de Economía Polinto Uy, en la voz de, Gabriela Cultilla, Cortaja. ¡Gracias! ¡Gracias!